Estoy en la segunda. Pues un orgullo, este, es muy grato para representar a la universidad, ser chica tigre. Muy contenta. Estoy muy contenta, me sentí muy segura en la cancha. Me sentí bien. Me sentí en las primeras dos rondas, perdí y en dobles perdimos en la primera ronda. Quiero avanzar lo más que se pueda, dar todo en la siguiente ronda. Yo me veo, me quiero ver ya cuartos, semis, así. Pero ahorita es dar todo uno por uno, cada partido. Dos horas y media, casi tres. Más de escuela. Más de escuela, sí. Es mucha disciplina, fíjate, porque pierdes a veces el ritmo de estar entrenando y escuela. Te tienes que descuidar una de las dos, pero trato de tener disciplina para las dos. Se lo dedico mucho a mi familia, a mi madre que siempre estuvo en toda mi trayectoria y a mis entrenadores.